Tailandia señores, Kingdom of Tailand Esto es la bomba Otro país más 26 26 Y a continuar el viaje Era de caminos en todo Por lo visto, Tailandia se me viste por la izquierda Donde las disparas Tienes que se viste por la izquierda Tienes que se viste por la izquierda ¡Vamos!